Continuamos con más informaciones, para eso establecemos comunicación con nuestro compañero Nesmer Rodríguez. Adelante Nesmer Multinoticias. El enfoque de la dignidad sandinista, compañeras en estudio y amigos televidentes, efectivamente se llevó a cabo la audiencia preliminar en contra de Douglas Villanueva de 45 años, quien fue el autor de introducir pastillas para curar frijoles en las partes íntimas de su ex cónyuge. Una relación de 17 años que lastimosamente llevó a su fin en el departamento de Chinandega. Vamos a escuchar también parte de las declaraciones del fiscal del Ministerio Público, quien está a cargo de este caso, el señor Juan Carlos Sequeira. El doctor Félix Salmerón, juez suplente especializado en violencia, estuvo a cargo de esta audiencia preliminar. Escuchemos. El doctor Juan Carlos Sequeira, el doctor Juan Carlos, está a audiencia preliminar. Preliminar. En estos son. Estar en alerta para que situaciones como esta. Durante el tiempo de la convivencia, el acusado ha ejercido violencia tanto física como verbal en perjuicio de la víctima. Esta relación ha durado aproximadamente 17 años. Y en esta convivencia, pues, el acusado ha tenido hacia la víctima trato denigrante, acciones de odio y manifestaciones de amenazas, diciéndole que un día la iba a privar de su vida. La víctima, por su parte, e incluso en una de esas manifestaciones, el acusado le hacía comparaciones destructivas, diciéndole a ella que era una trabajadora sexual y que salía a la calle a buscar hombres para que le dieran dinero. Así mismo, señor juez, el acusado en este actuar y esas constantes amenazas, al punto ha llegado de utilizar objetos peligrosos para la vida. Esta parte de las declaraciones de Juan Carlos Sequeira, el fiscal del Ministerio Público, quien está a cargo de este caso, esté pendiente de nuestras próximas ediciones, que próximamente el acusado Douglas Villanueva, de 45 años, podría declararse culpable en este caso.